¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Los Especialistas. Lunes arrancando la semana, muchos temas de qué platicar. Vamos a hablar de la contundente victoria de la América, la victoria también del Guadalajara, qué pasó con Pumas, con Cruz Azul, el clásico Regio, pero sobre todo un tema que está muy, muy caliente como nuestra mesa el día de hoy. Me da muchísimo gusto saludar a Alberto García Aspe, multicampeón con los rayos del Necaxa, capitán de la Selección Nacional Mexicana, un ícono del fútbol nacional. ¿Cómo estás? ¿Qué te ríes? Juan Carlos, ya. O sea, te presento de golpe, malo. Por la verdad. ¿Me entienden algo? No, no. ¿No te gusta que te presenten así? No, es muy amable, ¿no? De repente es muy amable. Algo vendrá después, seguro. Al Beto, al capitán, si le empiezas bien, se enoja. No, pero viene. Si empiezas mal, te revienta. Entonces, ¿por dónde empezamos? Entró bien, pero seguro que viene. Es como el programa que acaba de pasar, porque eso lo cortaron antes y nadie lo ve. Félix Fernández, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué te gustó y qué no te gustó de esta jornada? Que me gustó la América, por supuesto. Yo creo que es unánime lo que hizo la América. En el partido, por el liderato, llega con los mismos puntos. Entonces, pensábamos que iba a ser un duelo cerradísimo y le pasó por encima. Me gustó la victoria de las Chivas en Pachuca. Tenían seis años que no ganaban. Y me gustó también futbolísticamente el Clásico Región. Sí, de acuerdo. Futbolísticamente. ¿Y qué no te gustó? Bueno, me gustó todo lo que hay alrededor. Bueno, primero la polémica que ya vamos a hablar de eso, de la mano del Rosum. No me gustó todo lo que se dio extracancha en el Clásico de Monterrey. Cada vez que juegan esos equipos, y no entre ellos, sino ya está volviendo como costumbre que hay algún desmadre con los equipos de Monterrey. De acuerdo. Profesor Rubén Omar Romano, ¿cómo está? ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Qué te gustó y qué no te gustó de esta jornada, Rubén? Sí, me gustó, por supuesto, la América. Sigue dominando, sigue siendo el equipo que mejor juega al fútbol. Y creo que fue, de los partidos de este torneo, creo que fue el más redondo que tuvo. No por los cinco goles, pero creo que fue más parejito. La manera de jugar, ¿no? Sí, fue el más redondo. Por supuesto, también me gustó el Clásico. Fue un partido dramático. Terminó dramático. Y lo que no me gusta, sí, lo que pasó en Tigres, ¿no? Terrible. Más allá de... Bueno, ya tocaremos el tema. Bueno, Burro Van Ranking, ¿era mano o no era mano de Dilrosun? Dice la comisión de arbitraje que no es mano, que la trae pegada al cuerpo. A ver, a ver, yo soy americanista y te tengo que decir que es un penal clarísimo. Hay que decirlo como es, es un penal clarísimo. Pero entonces hoy... Como el de Brian, que también le dura que... Bueno, eso fue después, pero que también era un gol clarísimo. Entonces la comisión de arbitraje nos está confundiendo, está confundiendo a sus árbitros, confunde a la afición. A mí no me preguntaste. Que me pareció bueno y me pareció mal. Es que no dejaste, o sea... Oye, pasa como de largo. Todo, toda la maldita tarde preparando la presentación. Pero a nosotros no nos elogió. No, ni nos elogió. A nosotros no nos elogió. A ver, yo voy a ver el de ese burro, es americanista. No, 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 ya le voy a contestar algo. Yo como americanista te digo que hiciera penal. Porque esto de que es un penal clarísimo, a mí no se me hace clarísimo. De acuerdo. En lo más mínimo se me hace clarísimo. A ti te convence la explicación. A mí a mí me convence la explicación. Y si vas a marcar esa, entonces tienes que marcar también la de Tigres. La de Tigres es también... Y nadie habla de eso. Es un penal clarísimo. Es que el problema es que te confunde. Un arma y tomar con la cosa a otro arma. Bueno, ahora lo platicamos. ¿Les parece? Ah, sí. Espérame, espérame. Ya entramos. Yo nada más. Pero espérame. Y lo de... Espérame. Dijo ocho minutos. El gol fue en el 99-50. Y la pelota está fuera del área cuando fue el tiro de esquina. Tengo una fotografía aquí que si quieres te la muestro. ¿Qué? Pásanos. ¿Gol de quién? ¿En el 3-3 de Monterrey? Sí, pero en esos minutos hubo una lesión. Sí, dio un minuto más. Se agrega. Un minuto más. Ok. ¿Y qué opinas de... Ahorita la vamos a enseñar. La pelota afuera no sé, no la vi. A ver, papá. Mira, en lo que la tienes... Perdón, no, no. Déjame saludar. Déjame saludar. Ahí la tenía que haber compartido. A mí me lo hizo Monterrey también. En un anillo. Pero todos hacen eso, burro. Todos ponen la pelota delante. ¿Y entonces qué hace este cabrón de verde? Ese es el que tiene que checar. Cielo, todo. Ya juega. Clarísimo. La pelota está afuera del... Allá, allá. ¿Qué era? Allá. De la pequeña área de tiro esquina. Acá está, cabrón. Si lo autoriza el asistente, ya. Ahí está. No pasa nada. Juegue. No pasa nada. Ahora. Penal clarísimo ahí a favor de... Era de Tigres, ¿no? ¿Quién? El penal era a favor de Tigres. A favor de Monterrey. A favor de Monterrey. Y luego lo del señor Arquero, el Arlequín este haciendo escándalos en el palco. Y luego un güey meando en un vaso y a vetarlo abajo. Ya vamos a entrar al tema. No, no, no. Es que dicen que ya vamos a entrar al tema. Qué clásico, Regio. Basurto, ¿cómo estás? Buenas noches. Especialistas, ¿cómo estás? Buenas noches. Ese es Zúñiga, Burro. ¿Ustedes creen que el arbitraje está en crisis? Porque muchos hablamos de los formatos del torneo. Hablamos que si tenemos que mover tal o cambiar tal. ¿El arbitraje hoy ya podemos decir que está en crisis? Ahora lo platicamos de acuerdo con tu pregunta. Oigan, a ver, esta es la imagen. No nos dejas contestar nada. Esta es la imagen del fin de semana. A ver, la imagen del fin de semana. La imagen que vuelve a poner en evidencia a Nahuel Guzmán, que con un láser apuntó durante lapsos del partido al arquero Andrada. Esta es la imagen de las cámaras de seguridad del estadio BBVA que amablemente nos hizo llegar la gente de Rayados. Pero la gente de fútbol que está aquí, ¿qué opinan de esto, cabrón? Es una bajera. A lo mejor nada más para la gente que no lo vio, ese es el contexto, ¿no? Sí, sí. Nahuel Guzmán, desde el palco de la directiva de Tigres, del cuerpo técnico, con un láser apuntó durante gran lapso del partido del primer tiempo al arquero Andrada. Pero tú imagínate que hubiese sido en Argentina dos mexicanos haciéndose eso. Bueno, tampoco vamos a comparar así, ¿no? Pero si tú criticas a una persona que es un aficionado que haga eso, imagínate ya a un jugador profesional en tu cancha, bueno, no en tu cancha, en tu ciudad, haciéndolo tú como profesional se me hace un desesperado. No, es más difícil. La verdad, con todo respeto. Y te lo juro que yo admiro a Nahuel porque se me hace un arquerazo de lo mejor que ha venido. No hay duda en el primer nivel. Pero no puede hacer estas cosas. Como hace cosas maravillosas, como se equivoca también en que hace cosas terribles en la cancha porque es así el jugador, pero esto sí no lo permito porque esto es antideportivo totalmente y tú como profesional no lo puedes hacer. Si lo hace un aficionado, lo matas también y le dices que no hay. Imagínate hacerlo el arquero de Tigres contra un clásico en Monterrey. Pero tú imagínate la ignorancia del señor, yo también concuerdo contigo, es un arquerazo de primer nivel. ¿Qué necesidad tiene de hacer eso cuando hoy día con los celulares todos somos reporteros de todo, en la política, en donde sea? No, no, de acuerdo. Se equivocó Félix Rubén. No, no, yo creo que nadie se quiere decir que fuera un voleo. Tiene que tener una consecuencia que vaya más allá de sus multitas de 250 mil humas y tres partidos de suspensión, que porque está tipificado en el reglamento. Todo lo anterior que había realizado, que era polémico, que era protagónico, era dentro de la cancha. Esto ya no, entonces ni siquiera está tipificado. Ahí está la diferencia. Porque lo van a sancionar, pues sí, por ser un agremiado, etcétera. No, creo que son tres partidos. No, no, aquí está ya. De un seis. De un seis. Ok, pero recordemos que está lesionado. Entonces, estos partidos en la recuperación. No, no, tiene que ser hasta que regrese. Regresa y sube a los seis. Creo que debe ser cuando regresa. ¿Pero por qué cuando regresa? Sí. Porque sí. Pero él está registrado, está lesionado nada más. Está suspendido también. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque así dice el reglamento. Cuando regrese, ¿o qué dice? No, es que no, no. Ese es el problema, que siempre es tan ambiguo el reglamento que habrá que ver mañana que salga la sanción lo que nos dicen en la Comisión Disciplinar. Bueno, es tan ambiguo las manos. Para mí sí, el otro no. Si acá, o sea, estamos terribles. A mí lo que me asusta, Rubén, Burro, Félix, Beto, amigos que nos siguen a través de Caliente Televisión, en YouTube, en nuestro canal presupuesto de Total Play, de MBS, es que esto, Rubén, es un acto premeditado. Sí, claro. Este es un acto premeditado. A diferencia de las serpentinas, que pueden ser hasta espontáneas. También lo he dicho premeditado. Es esto ya de un tipo de casi 40 años, que esté en su casa diciendo, ¿qué hago, qué hago, qué hago para llamar la atención o para joder al rival? Voy a ir a comprar un láser y voy a estar apuntando al... En el calentamiento también salió a la cancha. Él ha sido siempre en los penales. Pero esto ya rebasa lo de la final. Pero esto no está dentro. En la final cuando le echan al detalle. Él no está dentro del campo de juego. Ahora es como... Claro, pero no está fuera. ¿Qué hace este señor, güey? No, bueno, a ver, hay que separar las cosas. Yo creo que... Beso, beso, beso. Definitivamente... Ok, Burro, pero todo esto es dentro de la cancha. Dentro de la cancha. Todo eso. Lo de ahora se sale completamente... Porque no está en la cancha. En el comparativo. Entonces... Tienes razón ahí. Ahí es el problema. Pero... Definitivamente se equivocó. Y va a tener que asumir las consecuencias. Cuando uno se equivoca, tiene que asumir las consecuencias. Para mí es un gran portero. Para mí es un mejor portero del fútbol mexicano. Sí, es un arquerazo. Pero sí, hoy no hay duda que tuvo un gran error y va a tener que pagar. Sería muy drástico, Beto, pensar que la directiva de Tigres, la gente de Cemex, la gente de la Universidad Nacional Autónoma de Molión, dijeran, ¿se va del equipo? No, no. Pero yo te lanzo otra pregunta. Está en el palco de la directiva de Tigres. No, en el del cuerpo técnico. Está en el palco del cuerpo técnico y jugadores que no entraron ahí. No creo que sea el directivo. Pero tú crees que... A ver, tú siendo dueño del Tigres... O sea, que nadie más se dio cuenta... Fue de cotorreo. Tú siendo dueño del Tigres... ¿Qué le dirías a Nahuel después? No, no, por supuesto que pondría una multa muy grande. ¿Económica o de...? Económica. Y no, la multa, pero la multa la tiene que poner la federación. No, pero esa es una, pero hay otra interna. No, pero hay interna, seguro. Oye, a ver, ¿sabes el mensaje que están dando los niños, a los chavitos? Sí, se equivocó, pero tampoco mató a nadie. Se equivocó. No, tampoco he decidido que lo metan en la cárcel. No estoy hablando de eso. Por eso el problema. A ver, Beto, es muy atrevido, muy descabellado pensar que... Yo... Insisto, una institución como la universidad... No es que sea atrevido. CEMEX, Tigres... Podría ser. Es un argumento en el que ya Nahuel ya también tiene sus años. Todo, si están haciendo también, están rejuveneciendo el equipo, están trayendo más jóvenes. Podría ser. No lo creo, la verdad. Ni yo tampoco. Porque se equivoca así rotundamente, está muy mal. Yo lo que haría es, le pondría una multa. Se la va a poner la federación. El club se la tendría que poner también. Y una última advertencia. Y una última advertencia de que ni una más o te tienes que ir de la institución, porque esto está afectando a la institución. O sea, ¿por qué? Porque eres una universidad, eres un ejemplo para los jóvenes. Todo esto es antideportivo totalmente. Hace un año, Félix, en un como mea culpa, después de haber cometido también un acto indisciplinario, en una conferencia de prensa salió una abuela a decir que desde que llegó a México se le había encasillado en un jugador conflictivo, violento. Y dijo, si a mí un día me demuestran con video que yo hice algo para afectar a mi rival, me retiro. Sí, sí, ese video está circulando mucho. Y cuando fue a la estadio Azteca hace poco que dijo que le gritaban gritos homofóbicos. Homofóbicos. Y no viste luego, 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 acaba de sacar una cuando va caminando porque no puede jugar, haciéndoles así a la tribuna de... ¿Qué equipo fue hace poquito? Por eso yo digo, a ver, él mencionó así, ¿eh? Si me sacan un video afectando a mi rival, no me retiro. Ese video lo compromete aún más. Pero el tema aquí con Tigres es que él tiene que estar acostumbrado al equipo a jugar desde hace 10 años que llegó, no, un poco menos, ¿no? Llegó hace... Sí, más o menos. O sea, desde que llegó son contados los partidos que no ha jugado. Es la primera lesión realmente importante que tiene ahorita. Y nunca Tigres pensó en un suplente que realmente le compitiera. Ay, bueno, pues pon... Y han pasado varios suplentes, pero no juegan. Ahora le toca a Carlos Felipe Rodríguez ya tener el puesto en una situación comprometida. Son séptimo lugar, están cerca incluso de quedarse fuera. Si Nahuel en la portería baja muchísimo defensivamente. Porque lo hemos hablado, él influye mucho en el juego, en el arbitraje, en los rivales, en el público, muchísimo. Platicando un poquito... Yo te juro, mira, no es de hubiera. Pero con Nahuel en la portería no les empatan. Es otro Tigres. No les empatan. No los hubieran eliminado con Cacafo. No les empatan. No, eso lo sé tampoco. No, no, pero nos ha demostrado que gana partidos. No, no, gana partidos, sí. Y es a lo mejor más que Guiñac. Ganan campeonatos. A final de cuentas. En muchas cosas también se mete unas cagadotas terribles. También lo ha hecho. Y también ha hecho que pierda Tigres y que sea descalificado de algunas competencias. Es un tipo diferente. Eso es la realidad. Lo que pasa es que también la institución, como se ha vuelto tan referente de la institución, que tampoco ha hecho muchas cosas dentro del terreno de juego que también ameritarían una suspensión de la misma directiva o una sanción económica. Lo que tú crees es que ha hecho cosas que tampoco se deben de hacer en la cancha. A mí, a mí. Pero es tan importante en la cancha que se lo han perdonado. El Everplay no lo conoce. Hoy creo que sí va a haber una sanción importante. Y te digo, no creo que vaya tanto, como tú decías, de que lo vayan de la institución, tampoco. No, no lo decía para tanto. Pero sí va a haber, yo creo que, varias advertencias y sanciones que debe haber desde la institución hasta el... A mí... Pero a ver, dime, ¿qué va a ser la comisión disciplinaria? Es que la comisión disciplinaria bajo librito... No, no, por eso. Van a salir con su reglamento. Es muy importante lo que dijo Félix. De uno a seis partidos. No, no, ya fue, ya salió que seis partidos. No, ya salió seis. Entonces, dime, ¿esos seis partidos a partir de cuándo corren? Es que yo creo que... ¿Corran a partir de la fecha 16? No, para mi punto de vista... Es cuando se recupere de la lesión. Cuando le dan de alta, apenas le dan de alta... Es como cuando tú... Espérame, pero es que cuando tú lesionas a un jugador... Es muy subjetivo. Cuando tú lesionas a un jugador y te suspenden, es hasta que el jugador se recupere y regrese a las canchas ahí empiezas, ¿no? ¿Qué? Híjole, yo... Mañana van a sacar el publicado. Pero a ver, Rubén, yo a lo que voy, burro. Este tipo de personajes, que claramente puede ser que tengan ya un tema también psicológico, ¿no? O sea, por estar haciendo tantas cosas, no les daría miedo como directiva de qué puede hacer, qué es lo que sigue para... No se han exagerado tampoco. Ya me estaba diciendo allá afuera que ya va a sacar una pistola. Pero, ¿qué sigue? ¿Te puede meter un arma? Oye, ¿qué sigue, Beto? ¿Qué sigue? Esto no lo puede tomar a la ligera la Liga MX. La otra vez casi me levanté por lo que dijo Basurto. No, pero yo no dije nada. No me digas nada porque me levanten. Yo nada más estoy diciendo, ¿qué sigue? ¿Cuál será el tacto premeditado del señor Nahuel? Yo lo único que creo es que, y se lo pregunto a Rubén, a los arqueros argentinos le tenían que, no a todos, obviamente no estoy generalizando, educarlos un poquito porque también el mundial, ¿el dibujo? Cuando, sí, cuando gana y que hace... Ah, bueno, ok, pero le da una falta de respeto. Ya lo aman. Eso no me interesa. Eso no me interesa. Mientras se lo permitan... Ah, bueno, pues eso es lo que no puedes permitir. Cuando le dan el cuento y lloro. Sí, claro. Además, una falta de respeto a nivel mundial. La regla de los penales cambió a partir de lo del dinero. Pero a ver... Esta nota... Esta nota... Esta nota... Y mucho... Estas cosas estamos viendo. No, ya lo que yo creo que lo diga y no generalizo porque el pueblo argentino es una maravilla y que no tengo grandes amigos, pero la mayoría son argentinos jugadores, hablo jugadores, que hacen ese tipo de vulgaridades ahí. ¿Cuándo has visto un mexicano que haga así y esas cosas, cabrón? Yo te he visto. Ah, ahí venimos. Ah, burro. No te he visto. No te he visto. Lo que hizo en el mundial porque lo he visto. No, burro, por favor, en serio, los mexicanos no son capaces de hacer eso. Ah, no, perdón. ¿No? Son santos. Son santos. No es tu íntimo amigo contigo blanco. Hacía lo que sea en la cancha. Ah, hizo horas porque... ¿Qué hizo a la cancha? ¿Qué hizo a la cancha? Ah, bueno, cabrón, no me meó la portería. ¿Qué hizo? Ah, ¿eso qué? Pero tú le dijiste perro, cabrón. ¿Eso qué? No, yo le metí. Nos metamos la madre. No le dijiste perro y te cagaste. No, nos metamos la madre. Nos metamos la madre. Pero ahora resulta que son unos santos los mexicanos, ¿no? No, pero tú le dijiste perro. Y tienes de primera mano a Coutema Blanco, papá. ¿Qué dijiste perro? No, le dije peor. ¿Qué le dijiste? Nos metamos la madre igual. Y te la metió y... Ya, muévete, cabrón. Ok, y entonces... Está bien el festejo, digo. Un paisano tuyo. Pero el catarro es una copa del mundo. ¿Te vas o te vas de pedo? ¿Tú te acuerdas que la comisión disciplinaria hace poco le lanzó una advertencia a Henry Martín por el festejo de haberse... ¡Claro! ...sobre la porcería de Chivas? Pero no pasó nada tampoco. Una advertencia que le hicieron a Henry Martín porque pudo haber provocado una pelea, etcétera, etcétera. Ya nada más para poner en contexto antes de ir a la pausa. Lo que a mí hoy me cuenta gente muy cercana de Multimedios Deportes, tengo muy buenos amigos ahí, fue que al señor Héctor Lara, hoy director deportivo de Monterrey, le avisan vía comunicación interna de la institución. Lo que está haciendo. Ya descubrimos quién es el de láser. ¡Sáquenlo! Es Nahuel Guzmán. ¿Qué? Es Nahuel Guzmán. Fueron con el comisario, el señor Canchola, subieron al palco, le pidieron el láser a Nahuel Guzmán, entregó el láser y lo escoltaron al vestidor del equipo para que no se fuera a armar algo más con la afición de ahí. Y todavía al finalizar, dicen que en la zona de vestidores hubo también un conflicto con Tato Noriega, con parte de la República de Tigres, que además acabó muy caliente el partido. Expulsaron a Ziboldi, expulsaron a Ziboldi. Y que acabó muy caliente también, pero que fueron tres partidos por el láser y tres partidos por lo que pasó en el vestidor. Habrá que saber qué pasó en el vestidor. Ah, bueno, mira. Eso está, 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 está bravo. Oye, pero con más razón el chiste de los que... No, hay que ver eso. Es que mira, ahorita justo... ¿Tienes lo va a contar con Gaquino, con Nahuel, con quién más? Nahuel sí, Nahuel ya está. Porque salió calientito también cuando sale Guignac, le dice de todo a Ziboldi, ¿eh? Sí, sí. No sé si lo quiero. Mira, lo que nos dice la gente... Está muy molesto. Lo que nos dice la gente de la Liga MX es que mañana máximo se daría la resolución, que lo que está circulando en redes es una suposición con base en el reglamento. Pero mañana va a... Hasta mañana va a dar la sanción, incluido el tema de a partir de cuándo corre la sanción para Nahuel, Usman. Eso es muy importante. Eso es vital. Porque si él no puede jugar tres meses... Pues no, 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 no. Se van a querer cobrar a los chinos. Dos partidos que quedan y la Liguilla, por si llega a pasar, lo dudo. Antes de ir a la pausa, si tú fueras el dueño de Tigres, de Cemex, ¿correría a Nahuel Guzmán? No, no lo correría. Aparte de lo que ha hecho, sí, campeonatos. Pero sí, una... ¿Me permite? Y una multa muy severa económica. Y sí, sí, la próxima te vas. Regresamos después de la pausa. Volvemos. Y las palomitas, cabrón. Y las palomitas, cabrón. Gracias por ver el video. Gracias, gracias. Ya estamos de regreso. Francisco Javier Alonso Basurto, estamos contigo. A ver, especialistas, buenas noches otra vez. Hablaban de los temas que hacen los jugadores argentinos, bueno, Jorge Van Ranking, a lo mejor se olvidó también lo que hizo Julián Quiñones, ¿no? O se olvidó lo que hizo Alexis Vega, que en algún momento también en una celebración se bajó los shorts. Entonces, yo no creo que sea exclusivamente de los argentinos. No, dice que son incapaces los mexicanos. No, creo que más bien el futbolista piensa poco al momento de celebrar. Ahora, la pregunta es, ¿tiene Nahuel atado de manos a la directiva de Tigres? Porque hoy, ante una falta de un arquero de tal jerarquía como Nahuel, me parece que rescindirle un contrato o ponerlo al lado de la institución, perdería incluso más Tigres que Nahuel, ¿eh? No, no, en un momento dado no es que pierda más. O sea, a ver, Tigres tiene el presupuesto para traer a cualquier arquero, de lo mejor que quieras y pagarle lo que quieras. Si en un momento dado ellos decidieran, yo creo que también el jugador se ha ganado, o sea... Exacto, hoy cinco campeonatos. O sea, el que medio le respetes muchas cosas, porque lo ha dado a la institución, también se ha matado por la institución, lleva cinco títulos, ¿no? Creo que Nahuel, desde que llegó, han ganado los cinco, ¿no? La verdad que eso lo tiene. O sea, pero sí tienes ya que ponerle un hasta aquí, o sea, porque han sido muchas cosas deportivas en el campo, con compañeros, con contrarios, con muchas cosas, pero hoy para mí sí ya sobrepasa porque ya es fuera de la cancha, o sea, lo que hizo se me hace irracional totalmente, ya, o sea, antideportivo totalmente. Entonces, pues bueno, ya, ¿qué te puedo decir? Vamos a hablar de fútbol. Mañana se dará a conocer la resolución y aquí se la daremos. Exacto, hay que cambiar ya ese tema. Vamos a hablar de fútbol, sirve la cancha. Hay cosas más importantes que hablando de tigres. ¿Ustedes no creen que tigres ya debería de ser un cambio generacional? Es decir, ya fueran los Aquinos, los Nahuel, los Guiñac. Pizarro está jodido. Tienes a Córdoba, tienes al chavito, a Lainez, tienes al otro, a Marcelo Flores. Lo está haciendo poco a poco los cambios. Lleva dos partidos que lo meten en el 80 a este... Córdoba. ¿Córdoba? Córdoba. Sí, bueno, Córdoba. Pero Córdoba lo que me dicen... A ver, a ver, el burro. Es un problema de posición. Córdoba lo que me dicen es que tiene Pubalgis. Ah, bueno. Pubalgis, no lo sé. Igual que tu compañero este de la América, el lateral, igualito que los dos tienen Pubalgia y que no han salido de eso y por eso ha tenido estos problemas que no está corriendo. O sea, yo no lo sabía. Hoy tuve una llamada de gente... El niñaco, el caquino. No, obviamente, esto ya lo están buscando hacer. Están haciéndolo poco a poco. Poco a poco lo van a hacer. Lo que pasa es que los jóvenes que han llegado tampoco han dado el ancho para poder quedarte sin los viejos, porque estás hablando también de Guido Pizarro y estás hablando de Carioca. O sea, son muchos. Es una columna que están muy grandes y los jóvenes no han podido todavía dar ese do de pecho para quedarse. ¿Cómo que eres? Te asustó hace poquito a vos. Está a punto de que no llegaron ni al play-in, papá. Pero ya entrando a la liguilla. Sí, al final te asustó. ¿Cómo crees que un duele de Caxa-Tigres de Caxa lleva las de ganar, con todo respeto? Ahorita sí. Ahorita no te metas con quien está. Por favor. Por la tigra ya que estuvo el otro día. No te meto un barro a que Tigres no llegue a la semifinal. Vamos a cero, ¿eh? Así como anda a ver. Pero ya para rematar el tema, también Tigres se pule con el comunicado que saca, ¿no? En contra del arbitraje. No, 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 no. O sea, ahí sí también, ¿no? Que el arbitraje está afectando. Pero igual debajo, ¿no? Lo de Tigres es caótico ya lo de Tigres. Están en un caos y ojalá que rápido actúe la directiva de Tigres. 3-3, por cierto, quedó el partido. El América le ganó 5-1. Pero qué buen partido, ¿eh? Qué buen partido. A mí sí me gustó el clásico. No sé si ustedes... Hace rato lo hablé de clásico así, ¿eh? A mí no se veía un clásico de más de tres goles. No, yo siento que la directiva de Tigres... Y siempre 0-0, 1-1 a lo mucho. Una final, un campeonato y una final consecutiva. Pero la extracancha los está consumiendo. Bueno, esto fue... Esto sí está consumiendo. Luego le echan la culpa al arbitraje. No, bueno, se equivocaron en eso, pero digo, no es caótico lo que le está pasando a Tigres, no jodas. Caótico lo que le pasó al... ¿Qué es el lugar, güey? Pues ca... Hoy séptimo, pero acaba de salir fuera de la coca. Campeón y finalista. Ah, pero no es de esos equipos de que cada torneo tiene que llegar a la final. ¿Terminó el campeonato? ¿No? Pero hoy sí veo un Tigres, Rubén, con todo respeto veo un Tigres... Muy lejos. No lo veo como para ser campeón de ninguna manera. Le va a todos los problemas. A ver, Nahuel no va a estar. Eso es un hecho en la liguilla, por más que calificara. No, eso sí, no hay duda. Este... Guiñac... No, Guiñac no anda en su mejor momento. La verdad, anda bastante mal, hay que decirlo. Carioca y Pizarro también. Después lo de Córdoba, que fue muy importantísimo en el último campeonato, también porque volaba y fue vital en el campeonato. Y así te puedo ir dando... Hoy veo complicado que Tigres esté para campeón. Veo otros equipos... Ojo que mañana también va a salir la sanción para Siboldi, ¿eh? Porque si fueron reclamos muy bravos para el árbitro César Ramos Palazuelos, los van a echar tres partidos a él y a Quino. Es cierto. Pues eso, el de aquí a que acaba el torneo, incluso el primer partido de cuartos de final o de play-in. Y además, Siboldi hizo prácticamente lo mismo que contra Columbus, ¿no? Tiene para ir a matar el partido y decir, se tira para atrás, lo hace contra Columbus, le empatan y le dan la vuelta en los finales. Y yo creo que merecidamente empata a Monterrey, ¿eh? Le hace hacer un cambio que lo favorece. A veces hay lesiones que te arreglan. ¿La lesión de quién dijiste Romo? De Romo. Hace el cambio, en vez de poner jugador por jugador, puso un delantero. Es decir, le modificó y le resultó. El apretar mucho más... ¿A este quién? Jugó con un puntazo. A Canales, sí, sí. No, a... Perdón, a Verterame. A Verterame. Si juega, cambia el sistema por la lesión de Romo. Es decir, de repente lo ayudó, es la lesionesa. Que, de hecho, hizo un gol, ¿no? El bueno, el gol del empate. El bueno del empate. Entonces, hay que analizar un poquito todo eso también. Oigan, ¿el América les gustó el fin de semana? No, pues. Terminó muy... A ver, sí terminó en polémica o no. Y ahorita vamos a escuchar lo que pasó con la mano. Y que el partido se pudo haber... Pudo ser polémica. A ver, en América. Que Toluca pudo haber... Es que yo he escuchado mucho. No, es que yo he escuchado mucho la afición. Y con todo respeto a la afición de Toluca, que es una gran institución. Ha tenido grandes equipos. Pero, o sea, hice un... Ahora sí que un reel de esos comparando a jugadores, ¿no? América con... A ver, con todo respeto, hoy, si vamos hombre por hombre, América está por arriba de Toluca. Haciendo Toluca el líder que había llegado como líder general. Y se molestaban. A ver, ¿por qué se molestan? Vete al partido. Así se vio. Yo nunca pensé que fueran a pasar... Justo es solución. A pasarle por encima a Toluca de esta manera. Pensé que iba a ganar en la América, pero que iba a ganar con un partido apretado, 2-1, 3-2. O sea, pero lo que me demostró Toluca es que no está para pelear el partido. Y yo creo que el líder que ven que pudieron haber sido más goles. Eso es claro. Se hizo siete goles. Errores tácticos. Anular uno al final que también... Bueno, bueno. Parecieron que no hubiera jugado al lugar. Una cosa es ser ofensivo, otra cosa es... Tirarte de cabeza. Tirarte de cabeza y abrirte. Se quedaba con dos defensas solamente. Mandaba los laterales arriba. Y el hombre que entró hasta el minuto 70 y algo, mete dos, güey. Entra que ellos les hacen... Bueno, los vapulearon. No, y Brian... Un gol que no era. Entró. Pero justo eso, Rubén. Un gol que era gol. Justo yo te quería preguntar. ¿También pecó de inocente Renato Paiva? ¿O es este ímpetu que él tiene de ir hacia el frente y dejó a dos centrales contra cuatro de la América? ¿Cómo no le iban a meter cinco goles? A mí sí me gustó este... ¿Cómo sabe este loco? Vega me gustó, ¿eh? ¿Alexis Vega? Sí. Vega le está metiendo un gol. ¿Fantasma? A mí me gusta mucho, como ya está jugando. Ya mejoró mucho. Mejoró bastante. Bueno, él da el pase del gol. Dio una entrevista que le dio para el niño. Se tuvo un disparo al arco nada más. Que peguen a los tres años. Y da la asistencia. Y a ustedes que han jugado, que han dirigido, que han estado en cancha, ¿se les hace normal esta bronca que tiene Max Araujo con Thiago Volpi? No. Hay una jugada aislada de la América. Y de repente la cámara vemos y un empujón de Thiago Volpi a Zamax Araujo y el otro se regresa también a encararlo. Pues ya es como de... Ya la... De frustración. Ah, exacto. De frustración. Y te apuesto que ahí quedó, hombre. ¿Se te hace normal a ti, Rubén? No, normal no es. Es frustración, por supuesto, pero normal no es. Y allá adentro se acabó. Jugadores de un mismo equipo que no haya esa comunión y que en un mal momento que está pasando el equipo haya bronca entre ellos, no es normal. Pero sí, es frustración. Yo creo que pasa por... Pero sí, yo tampoco lo entiendo porque, a ver, sí te pasaron por encima de lo que tú quieras, pero venías de ganar no sé cuántos partidos, de alcanzar ser líder general. O sea, no está como para que llegues a eso. No, Araujo no venía jugando. Por eso. Por eso. Por eso. Por eso. Por eso. Por eso. Para que Araujo no venía jugando, venía... Venía entrando de cambio, sí. Decía Basurto y decías Basurto de la crisis arbitral al arrancar el programa. Sí. A ver, hablamos mucho del tema de la mano, ¿no? De Dilrosum. Hablamos también de lo que pasó en Clásico Regio. Pero también hubo un fuera de lugar que le quitaron un gol a la América. Me parece mucho más evidente y con mucho más claridad que la propia mano. No, la mano es más evidente. ¿Qué piensan ustedes del arbitraje hoy en México? Porque, a ver, supongo que en la Premier League también ha pasado, ha pasado en España, pero en México parece que cada semana el arbitraje es antagonista para cualquier equipo, ¿eh? Sí, y también en el partido de Cruz Azul, Puebla, también se le fueran encima a la árbitra. A la mujer, a la mujer. Para ti era penal. Bueno, era una dama. No, por eso, pero... ¿Se te hace a penales, eh? Hijo, está de espalda. Está de espalda. Es que ese es el problema de las manos. O sea, tú, esa, tiene la mano despegada. Entonces, si te vas al reglamento, es mano. Es que es mano esa, pero... A ver, ¿qué es que veamos parte de la explicación del VAR, lo que sucedió en la jugada de Dilrosun, que al final de cuentas no es mano, para mí no es mano, para Aspe no es mano, para ti? ¿Pero qué argumentan, cabrón? Es una mano clarísima. Bueno, aquí está. Escuchemos. Bueno, escuchamos. Posible, hermano, ya va. ¡A don Ayman! ¡A don Ayman! Parece que regozco. Yo veo que le peguen la mano a don Ayman. Que nos dé tiempo, tengo potencial mano. Dame otra toma, por favor. Vamos a checar a don Ayman. Dame otra toma. Quiero confirmar si le pegan el brazo izquierdo o en el derecho. Toma, toma. No tanto, porque el que hace un movimiento adicional es el brazo izquierdo y el otro brazo no sé si cubra un espacio. Es el derecho, el brazo va hacia adentro. Está bloqueando, pero va hacia adentro el brazo. No está ampliando el volumen de su cuerpo. ¿Tienes otra toma? Mira, dale un cuadro adelante. Sí, ahí, ahí. Y dame el 360 porque está pegada ahí a su cuerpo. Ya la pasaron en el programa y la tengo otra vez en cámara lenta. Ok, ahí no está bloqueando. Perfecto. Esta es una, dame otra. Está pegada a su cuerpo, no está bloqueando. La que asume el riesgo es el brazo izquierdo. Ahora, pásame esta para ver si no le pegan al izquierdo, porfa. No le pegan al izquierdo. Déjame ver si le pegan al izquierdo. Dame otra toma, porfa. Calma, calma, calma. ¿Qué marqué yo? Calma. No, es la que le pega esa en el derecho. Derecho. Y el brazo va hacia adentro. Adonai. Adonai. ¿Me escuchas? Che Complit le pega en el brazo donde no asume el riesgo. Le pega en el brazo donde no asume el riesgo, dice el árbitro. ¿Qué quiere decir eso? Tú dijiste, pero no, clarísimo, yo no puedo opinar. Que no, le hace así y esto no asume el riesgo. En esta es la que asumiría el riesgo que está poniendo la mano. Si le hubiera estirado. A ver, viene el balonazo, bueno, el servicio, el centro, lo que tú quieras. El jugador reacciona como para taparse. Si le hubiera pegado acá, sí es mano. Para mí esta la pone acá. Está ahí. Está aquí, pero está aquí, donde está tu pecho. Ahí es donde yo discrepo, porque ellos dicen, si no le pega en el brazo, le pega en el cuerpo. Yo creo que no le pega en el cuerpo. Yo creo que no. ¿Para ti, hermano? Para mí sí, porque si no le pega en el brazo, la pelota sigue. Pero lo que veo, tú estás viendo que le pega. Yo le podría haber pegado hasta en el pecho. Por supuesto, si no mete. A ver, si no mete la mano acá, ¿cómo te quedaría? Es que para mí no es acá, es acá. Pero a ver, yo les quiero preguntar a los tres. Es burro, basurto. Entonces, lo que está pasando es que estos audios nos están confundiendo. Están confundiendo a la afición. Se agradece. Están confundiendo a los que transmiten fútbol. Está perfecto que tengan esto. Porque medio sabes por qué tomaron esa decisión. A los que voy es... Espérame, pero es que lo que está pasando es que no marcan igual todas las manos. Ese es el problema. Pero Beto, entiendo eso que dices, que no marcan lo mismo. Pero entonces, lo que dice, para Félix es mano, para Rubén es mano, para el burro es mano y para ti, para mí no es mano. Lo que yo creo, y a mí, yo agradezco que haya esta apertura a los medios de comunicación, a la gente. Pero están creando el caos ellos mismos. Están confundiendo a la gente. Porque aquí no nos ponemos de acuerdo. Seguimos, seguimos... O sea, ya te dijeron que bajo reglamento no es mano y dicen que sí es mano. Bueno, y hay dos más. El de Monterrey Tigres y el de Puebla Cruz Azul. Puebla Cruz Azul, la tenemos, señor productor, la podemos ver. Y pobrecita. Para ver cuál es la... Para ver... Por eso yo siempre he dicho que la de Jerez, doctor, respetado. Esta es mano para ti también. Sí, claro. Esta es la de Puebla Cruz Azul, compañeros. Ahí está. A ver, a ver, a ver, a ver. El güey ni está viendo la pelota. Él salta normal. Tú para saltar, saltas con los bracitos así, como soldadito, güey. No, no, no. No, pero la regla dice que si amplías el volumen del cuerpo. No, no, ahí no está ampliando nadie. No, si ahí está ampliándolo, güey. No, si Beto ahí sí está levantándolo. ¿Pero cómo no lo va a estar? Esto no es penal. No, esto no es penal, por el amor de Dios. Velo acá, velo acá, velo acá. Velo acá, velo acá, velo acá. Está de espalda. ¿Para ti es penal esto? No importa que esté de espalda. Para mí no, pero está de espalda. Pero ese es el reglamento. Pues sí, pues entonces el reglamento tendrías que haber marcado la de Tigres también y tendrías que haber marcado la otra. Pero entonces, a ver, Félix. Pero entonces no la marca. Pero por reglamento lo marcaron. Lo raro es que no lo haya visto la señorita. ¿Cuál mano es más clara, esta o la de la América? Esta. Para usted. Esta es más clara. No, no, no. Parece más clara. Esta, pero para ellos no. Si te vas a reglamento, esta sería. Lo que pasa es que yo... Y hay una de Tigres. ¿Cuál reglamento? Un árbitro te dice una cosa, el otro árbitro en la tele, un árbitro te dice... Y la de Tigres, por ejemplo, va con la pierna derecha. Pero esta siempre se marcan, ¿eh? Esta específicamente siempre se marca. ¿Y hay audio de lo que dijeron a ti en ese partido o no hay? Sí, ahorita te lo rescatamos. Solamente mandaron esas dos jugadas al... O sea, produjero, produjo la comisión de arbitraje, estas dos jugadas. ¿Y qué dice de esta? La de Tigres. Está correcta la marcación. Que es mano correcta. Sí, que hay una posición antinatural del cuerpo y que, pues, a raíz de eso, el Barre... Se hubieran mandado la de Tigres también. Manda, manda a llamar a eso. El Tigre va con la pierna y con la mano acá y le pegan la pierna y después le pegan la mano. ¿Has hurto? A ver, especialistas, los tres estuvieron dentro de las canchas y sí les quisiera hacer una pregunta muy puntual. ¿El arbitraje favorece a los equipos grandes, en este caso América, con toda su experiencia? No, no, no. Es que tú tampoco metes tierra. Yo no creo que favorezca. Me gustó más tu pregunta original. Sí. No, no. A ver, la pregunta es, ¿el arbitraje sigue favoreciendo a América como se ha dicho durante... O a Tigres o a Cruzul. Ni a ninguno. Le da y le quita. Obviamente es igual. A ver, yo creo que sí se pueden poner un árbitro más nervioso cuando ve una camiseta de un equipo importante, como puede ser en México, América, Chivas, Pumas, en España, Real Madrid, Barcelona, todo. Claro que a lo mejor es el árbitro, pero de que él quiera... Pero ya hay VAR ahora. Con el VAR para eso está. Lo único que yo veo mal en el procedimiento, Félix, del Partido de la América, es que no hayan mandado llamar a Donay Escobedo. Los árbitros del VAR son de menor calidad que el árbitro central. Volvemos a lo mismo. A Donay es el árbitro de la comunidad. Pero tiene más elementos. Fue la mujer. Ya lo vieron todos ahí. Ya tienes tú la edición. La mujer fue. Exacto, decídelo tú. La mujer fue y decidió ella. La mujer de en Puebla. Porque aquí a Donay le dejó el criterio al árbitro del VAR. O sea, di check complete, no hay nada. Y a Donay Escobedo, pues solo a Leven. De Puebla sí fue a ver. Pues, claro. Por eso, pero yo solo... A ver. De Puebla sí, espérate, pero hay otra de Puebla que también es polémica. La expulsión de Beto Herrera que después le quitan la tarjeta. Es brava, sí. Claro, que no era expulsión. No, no es brava. No es brava. No, no, no. O sea, termina expulsándola. Bueno, equivocadamente, total. No era expulsión. No, pero iba hacia la banda, pues. O sea, me revieron que no había ningún tipo de... No, y tampoco era una plancha. Si no, él se barre nada más y alza el pie. No, pero... Pero está contestando la basurto sobre la calidad del arbitraje. Ahora, bajo esta discrepancia que hay en la mesa, yo sí le pediría al doctor Juan Carlos Rodríguez y al doctor Ibar Cisniega que ya dejen de mandar estos trabajos de la Comisión de Arbitraje. ¿Por qué? Ya que los anulen. ¿Por qué? Porque están creando confusión. No. No, yo creo que... Tú y yo estamos de acuerdo. Ellos dos están de acuerdo. Bueno, ¿qué? Pero ya te puse lo que ellos le hicieron. En vez de financiar, le está perjudicando. Que cambie su regla de la mano. Pídele a la FIFA que cambie su mano. Sí, claro. Y que cualquier mano en el área... Que lo pongan en la transmisión. Y ya. No se puede. ¿Por qué no? No, porque es un trabajo de edición esto. Es muy difícil. Además, lo hacen en dos minutos, güey. Si los vectores no lo sacan en los partidos. ¿Qué tiene que haber en este tipo de... En el bar debe haber un productor de televisión. En la NFL lo hacen en chinga, papá. ¿De qué me hablas? Sí, hay otros sistemas mucho más sofisticados que utilizan la UEFA, pero cuestan un billete. Y luego, pobre de la dama. Y son transmisiones. Acuérdate que la NFL, la Premier, la Liga Española, son transmisiones unificadas. Una sola empresa genera la transmisión de todos. Acá no. Acá tú puedes llegar al Estadio Azteca y hay 28 cámaras. Puedes ir al de Gallos y hay 8 cámaras. Puedes ir a Mazatlán y hay 15 cámaras. Y los árbitros reciben la cantidad de cámaras que hay por partido. O sea, tampoco... No podemos engañar a la gente. Así trabaja el bar. Así ha funcionado. Con Mazatlán me pasó un gol igual. Oye, y luego... No tuvieron la cámara. Y la cámara local... Se fueron con la cámara local. Y ahí vieron el upside de un jugador mío. Y anularon el gol. ¿Te acuerdas del extremo delito? Sí, sí, claro. Con Puma creo que fue. Regresamos para seguir platicando de lo que sucedió en esta jornada del fútbol mexicano. ¿Cómo le fue a Chivas? ¿Cómo le fue a Pumas? Estamos en Los Especialistas. Volvemos. ¡Gracias! 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 De regreso en Los Especialistas. A ver, a petición suya, tenemos el audio del bar del Cruz Azul Puebla. En un momento más se los vamos a presentar para salir de las dudas. Ya nada más para cerrar el tema. ¿Qué le duele a la América, Félix Rubén Beto? O sea, ¿qué? ¿Dónde estaría hoy para Pachuca la clave para eliminar a la América en CONCACAF? ¿Dónde estaría para Pumas la clave para ganarle en Ciudad Universitaria a la América? ¿En la América va que vuela? O sea, ¿tiene una vía libre para ser mi campeón? Muy poco, muy poco le duele. En todo caso, algo que podría ser un poquito menos fuerte, pues quizás la lateral derecha. Porque no está Kevin, porque ya se retiró la Jun, porque el pelón Lara nunca dio y porque está jugando Reyes, ¿no? No, y creo que hoy está viendo muy bien los partidos. Lo está leyendo perfectamente cómo juega el rival. Y hoy creo que va a ser lo mismo que hizo con Club Azul. Este Pachuca te va a ir a presionar, te va a ir a buscarte ahí arriba y si querés salir jugando de más, te puede hacer daño. Va a saltar la línea y es un equipo que hace las dos cosas perfectamente. Es normal que en reiteradas ocasiones, después de los delanteros, que son los que hacen el show, Valdez, Henry, Quiñones, Malagón sea la gran figura de la América. Que Malagón ya tiró por viajes, son tres o cuatro, tres o cuatro acciones claras de gol. Pero a ver, este partido contra Taluca, ¿cuántos sacó? Dos. Dos, tres, tres, muy brava. Hay dos, hay dos que son de la mejor manera, ¿no? El golpi sacó otras, o sea, América tendría que haber metido ocho. Por lo menos, aparte del que la anularon, que para mí no era fuera del lugar, el de Bryan creo que era el 6-1 sin ningún problema. Pero para eso tienes un buen arquero. Eso son los equipos para ganar. No, yo lo que iba es, ¿no le llegan también demasiado de repente a la América? De repente sí pueden llegarle, pero digo, para eso está el portero también. Sí, porque dicen que es lo más flaco de la América, podría ser la zona de la América. De hecho, esa jugada, la mejor defensa, es la mejor de arriba. Pero sabes, yo lo sé, pero sí ya en una liguilla, 180 minutos, si flaqueas o te ganan en táctica fija. Es el único punto flaco que hoy le veo a la América, porque lo que le veía físicamente, hoy ya veo a todos los jugadores muy bien físicamente. Pero tiene razón, Beto, lo que dice. La defensa, por ejemplo, sí tiene muchas dudas. Te voy a decir, por ejemplo, el que remata la volea esta de Toluca, que la saca... El Gacelo. Es un error de los centrales, de terror, cabrón, de terror. Y mira que, y tú lo sabrás bien, Rubén, rara vez André Yardín deja que los laterales vayan. Va uno y se queda el otro. Normalmente el lateral derecho no va tanto, va más Calderón, ¿no? Claro, que el lateral derecho es más defensivo, en el caso de Reyes, porque es un central... Me gusta mucho Israel por ahí en el centro, ¿a ustedes no? Más que el lateral, Reyes. Sí, claro. Sí, más. No, no, por supuesto. Tiene que jugar allá ahorita. Oigan, y el viernes decíamos, aquí en el programa Beto, Félix, Rubén, que podíamos meter en la conversación a Toluca de si es aspirante al título, dependiendo del resultado ante América, o para ustedes sigue siendo un candidato el Toluca a meterse, lo vieron flaquear demasiado con truco, o es muy poderoso. Yo lo vi muy mal. Yo creo que no puede jugar una liguilla como la jugó. Sí, no. Ya tocó fondo. ¿Te acuerdas con Almada que le pasaba en los primeros años lo mismo? Que bien, 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 llegaba la liguilla y pum, se quería ir y le metían seis y para afuera. A ver, este técnico es nuevo. Ya dos partidos de diferente. Ya le he pasado en otro partido también y claro que está mejorando. Tendrá que aprender de esta experiencia. A dos partidos va a ser diferente. Porque es diferente, pero sí tiene que, no puede regalar. Esto para mí dio unas facilidades que en una liguilla se te acabó. Pero no creo que lo vuelva a hacer. No lo sé. Evidentemente va a aprender de eso. No, tiene que aprender, pero no lo sabe. Ahora, ojo, estoy ahí en la tabla general. Acuérdense de lo que estoy diciendo, si no me creen. El Necaxa va a ser el segundo. El Necaxa ya no aflojó. Va a ser el segundo. ¿Segundo lugar? Necaxa va contra Tigres y Monterrey. ¿Y qué? O sea, va... ¿Por más razón? No, por eso. Va a Monterrey y después recibe a Monterrey, que Monterrey va a estar jugando la CONCACAF. Entonces, en casa puede ganar. Va a Tigres y recibe a Monterrey en casa. Entonces, el último partido lo puede ganar Necaxa. Porque Monterrey va a estar peleando la CONCACAF. Y Tigres y Naquinos y este... Dices que este cuate tiene el problema Córdoba. Tampoco veo... Y el Necaxa, el maestro Fentanes, está jugando con los estudios de una manera espectacular. Me encanta Fentanes, como está dirigiendo. No, está bien. A ver, todo el mundo decía que el Necaxa se iba a caer. Hoy no se ha caído. No se ha caído. Hoy sigue. De repente puede perder un partido, pero te gana dos. Sí, arrancó el torneo rescatando puntos sobre la hora y nunca perdía. Y está invicto con muchos empates. La liguilla es donde te pasa más factura por la experiencia, ¿no? Eso de los jugadores. No, bueno, pero en experiencia Fentanes ya no tiene. Pero los jugadores que tiene, sí. Sí, algunos jugadores. Por ejemplo, le gana Santos, que se supone que venían levantando con Nacho Ambriz, y le gana bien, porque le gana bien y no jugó el centro delantero. No jugó Camindo. Camindo, que ha sido el goleador del Necaxa. Uno pensaría que si no está él en el Necaxa iban a padecer mucho, y no. Oigan, a ver, aquí les vamos a presentar los audios del VAR, del partido Puebla-Pachuca. ¿Qué decide el VAR? Aquí está. Puebla-Cruzul. Puebla-Cruzul, perdón. Aquí está lo que deciden sobre Katia Itzel, que la mandan llamar para que marque penal. Posible mano. Quiero ver una mano. Quiero. Quiero una mano. Quiero. Quiere ser que hay una mano. Sí, eso no. No veo si la pega totalmente. Sí, quiero ver el APP. Quiero ver el APP. Si hay mano. Quiero ver el APP. Es una mano muy clara. Para mí es una posición antinatural. ¡No, no! Para el balón, para el balón, para el balón. Fue neutral, páralo, páralo, páralo. No escucho nada. Para el juego, que pares. Para el juego, Katia. Ahí, ahí, para. Ven a ver la jugada, por favor. Ven a ver la jugada. Ven a ver la jugada. No escucho nada. No escucho nada. Retírate que no escucho, no escucho nada. Katy. No escucho nada. Katy. Es una mano muy clara, mira, está por arriba de la línea del balón. No escucho, no escucho. Katy. Dime. Ven, ven. Te sugiero un UFR por mano. Pon la que vimos con la que revisamos. Esa, la más clara. Esa, esa. Lo que sí. De ese lado. Estoy aquí. Katy, ya estás. Mira, el jugador ocupa la mano arriba. Totalmente arriba, totalmente arriba. Sí. Va, es un centro, a ver, ábremela, 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 ábrela. Ahí está. Es un centro, sin tarjeta. Es mano del número... Número dos. Ya está. Aléjense, aléjense. Calma, Katy, ya calma. Con calma, Katy, ahí, con calma. Ya se hizo, eh. Calma. Aléjate. Después no hubo nada, ¿verdad? Después de la revisión en campo, la decisión es penal por mano del número dos. ¿Cómo se llama? Punto número uno, y yo lo digo a título personal. A mí me encanta esa mujer, la persona. Mis respetos para Katy Itzel, porque sí es demasiado hostigamiento de los jugadores para que... Vela, a ver, no es penal. No, que la estén... Oye, pues háganse para allá. De arriba. Pero además, el tema es que la jugada sigue... Sigue y sigue y sigue y sigue. Ella la para cuando la pelota ya está muy lejos. Sí. O que le están... Medio minuto después. Entonces tiene que parar porque es muy clara la mano. Por eso no dejan que termine. Sí, es muy clara la mano, pero está de espalda. Ya esas cosas digo que... Está de espalda. No va al gol. ¿El jugador? No va al gol. ¿El jugador? ¿El que pute la mano? Claro, está de espalda. Porque ella está bien colocada. Salta. Pero amarga, Rubén. Aquí, a diferencia de la de la América, lo que marca en Beto es posición antinatural de la mano. Sí, porque la mano... Está mucho masa. Si tú te... A ver, el señor no va a saber porque nunca saltó. Siempre saltaba para abajo. Pero bueno. Pero a la hora que tú vas a saltar y que vas a saltar... ¿De quién habla de Rubén? A fuerza vas a saltar. ¿De quién habla de Rubén? El que metía goles de cabeza. A fuerza te metí dos. Dos le metí. ¿De cabeza? De cabeza, todos. Y al Cruz Azul también. Le metiste gol a este cabrón. A lo que voy es... Pero no de cabeza. Si te vas echando, ya déjalo. Le metieron 80 mil. Pero bueno. A lo que voy es, si tú vas a saltar, tú saltas así y regularmente para impulsarte. Esta es natural. Para mí es natural. Y ni está viendo él la pelota. Él va queriendo... Y se le pasa. Y le gana el de atrás que él saltó antes. Y el otro... Yo no sé si hasta a propósito, que ve la mano acá, él lo hace hacia abajo porque su compañero estaba ahí. A ver, tras una recomendación general del fútbol, nacional e internacional de todos de la Copa del Mundo, a partir del próximo semestre es una realidad que se va a cambiar la regla del fuera de lugar. Sí. Ya no va a ser que si la uña del pie derecho... Me parece perfecto. Si el cuerpo está adelantado, hay posición adelantada. Se aclara. Incluso en la Premier League van a automatizar ya el tema del fuera de lugar. Se va a ser automatizado. Es la primera liga en el mundo que salió carísimo el sistema, que va a detectar fuera de lugar o no. Digamos que va a ser como una línea de láser, ¿no? Algo similar. Algo de tenis, ¿no? Algo similar. Pero va a ser instantáneo. A lo que voy es. ¿Quién va a ser el de la línea de láser este, Nahuel? ¿O quién va a estar el de... Contrataron a Nahuel Guzmán para que esté así todos los partidos. A ver, ¿qué recomendación le darían ustedes a la International Board para las manos? Toda mano es penal, punto. Cualquier mano. Acabó. Así era antes y no había problemas. ¿Pero te acabas de quejar ahorita? No. ¿De que brincó y que despaló? No, por eso. Pero no. No, por cargo, güey. Han complicado todo. Pero tiene razón que se meto para evitar pedo. Han complicado todo. Me está preguntando qué haría yo. Te peguen la pelota. Ahí sí tienes que barrerte así, como se barrían antes, para que no te peguen la mano. Punto. Toda mano en el área es penal, punto. Vámonos. Y si no, a partir de fuerzas básicas, Rubén, a partir de fuerzas básicas, que vayan a una tlapalería y que compren de esos cintillos de plástico y amarren a los jugadores para que los enseñen a brincar con las manos amarradas. ¿Sabes qué? Brinque así como solo. A ver, yo creo que... Y también cuando dicen, se barría, ¿dónde ponen las manos? ¿Que se estrenen la jeta? Mano es penal. Bueno, entonces, a ver, Rubén, también para ti, Félix, cualquier mano en el área es penal. A mí me gustaría que hubiese criterio para eso. Y para eso está el VAR, para que haya gente con criterio. Pero como está la regla hoy en día no me parece mal, la unificación de criterio. Yo lo que creo, burro, es que también, y aquí lo tenemos Alcalá, y ahí en ESPN, Fox, y... No, 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 por eso. Los exárbitros yo lo que creo es que siempre van a criticar, los que están en los medios de comunicación. Sí, principalmente uno. Porque quieren el puesto, quieren el puesto. No, no sé siquiera la respuesta. Eso no lo sé, pero... Ay, Beto, por Dios. Y cuando él estaba... El día que estén... El Chiquimarco no va a estar hablando en esta mesa. El día que estén... ¿Qué? El día que estén ahí, se van a querer morir. ¿Cómo estaba, Surto? Díganos. Bien, a ver, especialistas, de mi parte, esta pregunta. ¿Ustedes, cómo está el VAR, lo quitarían o lo dejarían? Porque las herramientas... A ver, sabemos que el VAR es una herramienta, ¿no? Pero no se utiliza de buena manera. Eso creo que va a tardar mucho más en cambiar. Hoy para ustedes... No, pero no es eso. ¿Quitarían el VAR o lo mantendrían? Que lo apaguen. El VAR debe desistir. Debe desistir, pero sabes lo que... Pero las decisiones de árbitro... Que lo apaguen. Que lo apaguen. ¿Cómo se pierde? ¿Por qué? Solo genera caos el VAR. ¿Cuánto se pierde? Llevamos 45 minutos hablando del VAR. Cada vez lo revisan. No tiene tecnología. Todos. Revisiones simples. Se llama. Oye, Basurto, por cierto... Hay muchas revisiones que están haciendo. ¿Vas a un entierro? ¿Qué? Dios te escuche, Beto. ¿O de qué entierro hablamos? ¿Cómo? No. No, pero espérame. No, no, ya. Oye, Francisco, te traemos al programa. No, no, no. Es que... No, no, es que... No, pero... No, pero... No, no, es que... ¿Sabes lo que está cabrón? Que Beto se esté burlando. ¿Sí supiste que se murió Tite? ¿Quién? Tite. Y a Tite lo entierran mañana, güey. Y va a ir a la... No sé. Al burero con que quedas muy mal. Eres un pinche barbaján asqueroso. Así que ya. ¿Y tú? Están muy malas tus preguntas el día de hoy. Muy mal. Mándalo a descansar, por favor. Oye, ya, ya. Ya hay machado, ¿no? A descansar. Oigan, a ver... Que el señor Aspen se ponga ahí en la mesita al siguiente show. Rápido. No, a Tite te vamos a mandar allá porque... A Tite. O sea, yo se hago buenas preguntas, güey. Tite ya se murió. Hablando de Cruz Azul, ¿te gustó Cruz Azul? Lo vi... Le costó mucho trabajo ganar el partido. Le costó trabajo, pero sigue teniendo una identidad y sigue siendo valiente. Creo que eso, de repente, en la liguilla le puede costar mucho, pero sigue mostrando un equipo asociativo que va en busca del resultado, que insiste, que pelea. Pero, en la liguilla le puede costar. Oye, que por cierto, mañana voy a entrevistar, mañana entrevisto en Desenquejado, en vivo, a las 12, Almada, al profe Almada, y luego voy a entrevistar a Armando Martínez. Y voy a hablar precisamente de, hablando de lo que dijo de, ¿cómo se llama el de Cruz Azul? El director deportivo. Iván Alonso. Iván Alonso. Todo ese tema. No se pierdan las 12 entrevistas que voy a hacer. Mañana a las 12 del día. Y las tendremos en la noche, por supuesto. Y yo, oye, y dice, pasado mañana al presidente, lo pudo. Oye, va a ser primero una y después la otra. Dice Mariana Zacarías, que los manda a saludar a todos, que, ¿por qué no mencionan? Que una vez más le atinúa el pronóstico. En serio, ¿por qué no hablamos de Chivas hoy? No, sí, tenemos dos minutos para hablar de Chivas. No hablamos de Chivas porque ganó. No, no, no. Vamos a hablar de Chivas. Ganaron de Chivas. Ya se fue el entierro. Chivas, octavo lugar de la tabla general. Y ganó 1-0 y ya, hombre. Con un autogol. Y Cruz Azul ganó 1-0 también. Y Pumas también ganó 1-0 y punto. No, pero que hablábamos de qué partido importante iba a ser para entrar dentro de los seis, ganarle a Pachuca y ganarle a Querétaro. Pero lo mismo era Pumas también. O sea, que era obligatorio. O sea, o tenía como obligación ganar al León o estaba fuera. Para estar dentro de los seis. Fernando Gago hace dos modificaciones muy marcadas. Otra vez manda al Pocho Guzmán a la banca. Manda a Kate Cowell y pone ya a Pavel Pérez, que está recuperado. Manda a la banca Kate Cowell. Manda a la banca Kate Cowell y pone a Pavel Pérez, que Pavel había tenido un buen inicio de temporada. La verdad es que había sido fundamental Pavel Pérez. Le queda a Guadalajara-Querétaro el fin de semana y el clásico contra la... O sea, le quedan dos partidos muy accesibles. Seis puntos. Sí, la derrota de Querétaro le ayudó muchísimo abajo. Querétaro puede quedar fuera, ¿eh? Con cuatro puntos... Ahora, con esa derrota, sí. Ahora, si ganan los dos partidos que vienen, estaremos hablando que Chivas va a cerrar el torneo con cinco victorias consecutivas. Pero la Ligue ya es diferente. No, yo lo sé. Sí, sí, pero siempre cierre... No, acá el tema es... Son fundamentales, pero no creo que le alcance para... Yo creo que a Chivas... ¿Cuántos puntos tiene Chivas? Hoy, veinticinco. Igual que Pachuca. Que Tigres y Pachuca. Igual que Tigres y Pachuca. Sí. O sea, los dos les quedan... Pachuca a mí, la verdad, este partido contra Chivas me decepcionó un poquito de lo que venía haciendo. Sí. La verdad. Pero no crees que es también... Y lo anunciaba Armando Martín en la semana pasada que dijo, vamos por la CONCACAF. Yo creo que están... Ellos están... Ellos sí se tuvieron que decantar ya por un torneo. Entonces... Sí, pero... Espérate, pero sigue usando la misma... La alineación. ¿No los viste cansados? Ah, yo vi a ir así cansado, no lo vienes. Realmente todos ellos jugaron contra Adriano la vuelta cuando ya la tenían ganada. Y volvieron y repitieron. Yo creo que ahora contra Chivas les afectó porque además, extraño, pero Pachuca hacía muchísimo calor. No lo tiene como América que puede estar rotando. Pachuca no lo tiene. Un jugadorazo, pero que digo tiene. Pero en la banca no tiene grandes jugadores. ¿Con quién va Pachuca, Olián? Ahora... Pachuca tiene dos partidos también complicados. Ahora te digo contra quién va. Pachuca va contra Santos y contra Mazatlán. Accesible. O sea, visita Santos y recibe a Mazatlán. ¿Visita Santos? Accesible. Ese lo puede perder. Santos ya está afuera. O sea, ya están afuera. Sí, pero... No, es de visita, pero... Y juega contra América después. ¿Por qué no juega Chicharito de visitante, eh? ¿Eh? No sé. ¿Por qué no juega de visitante? Hay tantas cosas que dicen en las redes sociales. Porque se enferma y se lesiona. Porque contra Monterrey le dio una infección. Pero a mí me gustaría investigar porque escucho cosas que luego sí se me hacen común. ¿Cómo que escuchas? ¿De fuentes fiderignas? No, no, te estoy diciendo lo que yo leo. A mí se me hace una mamada. Pero dice que Telemundo es el dueño de los derechos de los partidos de Chivas, ¿no? O el que pagó a Estados Unidos. Y lo transmitió Fox. Entonces, que a lo mejor... Es que esas cosas no las sabemos. Ni las vamos a ver jamás. Entonces, algo raro ahí. ¿Para qué las pones aquí? Chivas. ¿Para qué las pones aquí? Por mis huevos. ¿Le vas a entrar? Entonces, ármese de huevos. Por cierto. Sosténgalo. Por cierto. Félix, mejor no hay que llevarnos así. Oye, lo que sí quiero mandarle un saludo muy grande porque lo que le ha tirado en las redes a mi querido, eso sí, sea sincero, a Paco Villa. Y se me hace lamentable a mi querido Paco Villa que le manda un abrazo de su problema de salud que va a estar muy bien. Y cómo se han burlado de él, eso no se vale. Abrazo, Paco. Rumor. Rumor insisto. Que se recupere lo más pronto posible. Empieza a sonar muy fuerte el nombre de Irving, el Chucky Lozano, para reforzar al Guadalajara. Estás loco. Estás loco. Bueno. Sería una gran contraria. Billete va a haber. Billete va a haber. ¿Una lana que no? Lana que va a haber. No criticabas a Chivas de que trajera a los buenos jugadores que se van a regresar de Europa. Para mí, si hace eso, sería sensacional para Chivas. El Chucky tiene... Ese sí vendría a sumarlo mucho. Pero la MLS es hasta el 2025. Ahorita ya que para llegar a la MLS... Tú me dijiste de Henry. Henry, estás cerrado ya. Henry está firmado. Qué bueno por él. Yo digo nada más rumor. Chucky Lozano. Y te burlaste que iba a perder con el Toluca y no le das a nada. No le das a la inversa. Oye. Es a la inversa. Para cerrar en 30 segundos, Beto, ¿qué le dices a este señor? ¿Cómo se llama? ¿Al chato? ¿Al chato? Nada. Mucha publicidad. No. Para cerrar, entonces, felicidades a Ricardo Peláez que entró al Salón de la Fama. Y a todos los que no... Y a Hernán Cristante también. Ayer Hernán Cristante. De mañana desde Pachuca. Alvaro. Un programa especial desde Toluca en la casa de Hernán Cristante. Gracias, Burro. Estamos muy poco de chivas, ¿eh? Sí. Ganó. Nos vale madre. Gracias. Gracias, Rubén. Gracias, Félix. Gracias, Beto. Gracias. Quédese en Caliente Center. Soy Zúñiga. Hasta mañana. Vamos al entierro de Tite. Y ya. Y ya. Y ya. Y ya. Y ya. Y ya.